¡Suscríbete al canal! Bien, bien. Tenemos un familiar que juega bastante también, online, y nada, jugamos todos un poquito. O sea, que es de familia. Bueno, más o menos, se puede decir así, sí. ¿Cuándo os reunís, ¿organizáis timbas? Sí, pero más caseras, más caseras. Pero sí, de vez en cuando se juega. ¿Y participáis en algunos torneos, aunque más locales y menos importantes, aquí en el área de Levante? Sí, sí. No, sobre todo online. Todo online y tranquilito desde casa y partidas pequeñas. ¿Has estado siguiendo el campeonato a lo largo de estos días? Sí. Desde el primer día estamos aquí apoyando. Y por ahora muy bien. ¿Y cuál es tu balance, tu valoración? ¿Del torneo? Sí, del torneo, de la organización, cómo se ha desarrollado. Muy buena. Bien. Muy buena. Todo sin problemas y muy bien. Y a ver si gana y mejor todavía. Desde luego, en el Estrellas del año pasado, ¿el no estuvo? ¿Vosotros tampoco os pasasteis por aquí? No, 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 no. Por ahora está el primero y vamos a ver si es el primero de muchos. Bueno, te dejamos ya, que sabemos que no quieres perderte ni un solo detalle. No, mejor en el final. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Seguimos aquí hasta ahora.